Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor Este contigo bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor esté contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor esté contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Amén